Ella tiene, o sea, no sé por dónde empezar a presentarla porque es tan chipocluda. Y ahorita tiene tres fechas en Auditorio Nacional, el 11, el 17 de febrero y el 3 de marzo. No nos podemos perder la oportunidad de verlos juntos por última vez. Aquí en vivo, Doña Angélica María. Ella fue la novia de la juventud, después la novia de México, y desde los años 60 es un ídolo del rock and roll en México. Una mujer que ha estado presente en todos los escenarios del arte escénico y musical desde los tres años de edad. Te quiero y sabes muy bien que olvidarte nunca podré. Su voz y sus canciones han enamorado a varias generaciones. Su imagen ha conquistado al continente y su talento ha brillado en cine, teatro, televisión y la industria discográfica. Es ella la actriz que debutó en el cine mexicano caracterizando a un niño en la película Pecado, la que en su inocente infancia estuvo enamorada de Pedro Infante, la que fue novia juvenil de Enrique Guzmán y la que hizo historia protagonizando la telenovela Muchacha Italiana Viene a Casarse. Angélica María, una institución en el espectáculo de Latinoamérica, una estrella de la música, una grande del rock and roll y una dama del escenario. Hoy recibimos con un gran placer a la intérprete de Eddie Eddie, Johnny el Enojón, Paso a Pasito, A Donde Va Nuestro Amor y El Hombre de Mi Vida. Le damos la más cordial bienvenida a Angélica María. Y tú sigues siguiendo el mismo. ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¿Se puede decir algo más bonito de una persona? Ven papito, ven. Ven, ven, ven. Por favor, ven, ven, ven. Acá estoy papá, ven, ven. ¿Cómo te quiere el pelito? Mira nada más. Tú no sabes la maravilla porque Mozart tiene que tener contacto visual con Angélica, ¿verdad, Angélica? Sí, pero como ya no oye, ya no ve, ya no siente el pobre, ya está más viejito que yo, imagínate. ¿Cuántos años tiene mi Mozart? Pues tiene 14, dice 7 por 14. Algo así, ¿no? Sí. Pero ya que le pongan un boste. Tiene más que yo, tiene más que yo. Entonces ahorita yo creo que no aguanto y se vino, mira, pobrecito. Sí, mira. Se vino a verme acá. Yo un día que entrevisté a Angélica, me dice Angélica, de repente oigo que empieza a ver y me dice, Gustavo, es que estás en medio de Mozart y yo, ah, sí, espérame, Angélica, entonces ya me hizo a un lado. Y dejó de llorar. Y dejó de llorar. Bienvenida, señora, a su casa. Gracias, mi amor. Gracias. ¿Cómo estás, Angélica? Ay, qué presentación tan bonita, hasta me siento la gran cosa y todo. Usted lo es. Oiga, has hecho todo, te ha pasado todo, has triunfado en todo. O sea, ¿cómo la espanosa es presumida? Ay, pues porque soy una maravilla. ¿Ese? Sí, sí lo es. No, mi amor, no, mira. La vida. La vida es difícil, pero hay que saber ir escalando esas montañotas que se te ponen enfrente y esos bachesotes, tienes que irnos brincando. Y tienes que ir venciendo las cosas sangronas, ¿no? Que se te ponen, que se presentan en la vida. Y ahorita, a los 73 años, me doy cuenta de tantas cosas hermosas que me ha dado la vida. Amistades de un niño como tú, de ustedes. Gracias, señora. Que te vi desde que comenzaste, te vio triunfar. Hablas de mí así. El público que todavía, que no me ha dejado caer nunca, que ahí me tiene y me sostiene y me sigue dando su amor. Este, hay que ser agradecido en esta vida. Oye, Angélica. A mí no me queda otra más que agradecer con todo el alma, el amor que le tiene. ¿Sí sabes quién canta mejor como Angélica María que tú? Mi hija. La Vale. Qué impresión. Igual, ¿verdad? Es igual a sinvergüenza, estúpida niña. La manera de imitarte. Y la neta, por ahí va, ¿no? La Maciel. Ah, no, esa, esa, prepárense. Está reforzada, ¿verdad? No, 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 no se desafina nada. Tiene cinco años, no se desafina la fregada, es cuinco. Bueno, fue a ver Hamilton, la obra del teatro. ¿Y qué tal? Así. Divina. Oye, Angélica, me acuerdo del día del bautizo, de Dani. De Dani. De Dani. Le dice a Angélica María, Angélica, ponle el suéter a Angélica Maciel. Entonces, ahí baja la Vale, ¿no? Se lo pone. Y dice, ya, nena, por favor. Sí, sale corriendo. ¿Sabes lo que hizo? Se lo hizo. Se fue a revolcar en el lodo. Ay, qué bien. Con todo y el suéter que le acababan de poner. Así conoce uno de la vida. Y nos viene a promocionar algo que nos da tristeza. Ah, sí, ¿verdad? Escuchar el, 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 el de Maciel. Da, da tristeza, ¿verdad? Pero. Fue a ti que nos desechó por última vez juntos. Yo creo que sí, mi amor, porque es tan difícil juntarnos. No nos deberíamos haber separado nunca. Deberíamos estar juntos siempre. Claro. Somos los cuatro que quedamos. Digo, de veras, deberíamos estar juntos siempre. Pero, pero bueno, así son las cosas. No sabemos si vamos a seguir juntos por mucho tiempo. Yo creo que sí, porque esta última vez juntos significa hacer una gira muy grande entre todo México, Centro Sudamérica, Estados Unidos. Entonces, Sergio Gabriel y Alejandro Gou. ¿Quiénes son los últimos dos juntos? ¿Quiénes son los cuatro que están? Somos Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, César Costa y Angélica María. Oye, Angélica, ¡wow! Única mujer. ¿Estás de acuerdo que tú siempre has sido la conciladora en ese asunto? Perdió 60 años de su vida peleando estos. ¿Estás de acuerdo? O sea, en vez de estar juntos, ¿qué les costaba llevarse bien, no? Pues sí se caen regordos, pero pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Oye, Angélica, yo de ver esas imágenes ahora que hemos estado hablando del señor José José en el Festival de la Canción interpretando el triste y tu rostro, ¿qué te gustaría decirle a José José en estos momentos? Él ya lo sabe, ya sabe que lo adoro, que es mi compañero adorado, que es un hermano, que es... No ha habido una voz como la de José José. Yo creo que es de las mejores voces del mundo. En el mundo entero, pues será la... Y es el más querido de la historia. Y el más querido de la historia. De este país. Junto con Pedro Infante. Sí, claro, por supuesto. Oye, Angélica, déjame hacer una pausa. ¿Te quedas con nosotros, por fa? ¿Me quedo? Regresamos. Regresamos. ¿Estás viviendo en Los Ángeles? Sí. ¿Cómo te va por allá? Pero vivo más aquí que allá, ¿eh? Claro. Estoy más acá que allá. Pero, y aparte allá, pues hay como cinco millones de mexicanos, ¿no, Angélica? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, sí. Vivo a todo dar, porque hay muchos mexicanos y muchos latinos. Oye, dime una cosa. Hispanos, como dicen allá. A ese lugar maravilloso, Los Pelones. Claro, si son los compadres de mi, ¿qué comen? No saben, no pueden... Qué verdad, qué comida. O sea, la mejor cochinita que he probado, le he probado. Es la mejor comida mexicana, que la hacen maravillosamente. La hacen maravillosamente. El tiempo se nos sacó. ¿Dónde te veo? Auditorio Nacional. 11 de febrero, 17 de febrero y 3 de marzo. Y en Querétaro estamos el 16, así que hay unos días. Hasta siempre, señora. Gracias. ¡Bravo! ¡Gracias, Angélica María! Por favor, señora Angélica María, dale un beso, por favor. A la Vale. A la Vale. A tus nietos. Y también a tus locos. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.